si te vas por la vía civil o la vía que corresponda para la cobranza tienes todas las medidas cautelares intervención de cuentas todo lo que aparezca en el código civil código procesal civil si es en la vía penal acuérdate que el derecho penal no persigue deudas persigue conductas criminales y la conducta es la apropiación entonces tú que ganas en el derecho penal plata no es una de las partes pero cuando quieres decirle al al condenado al sentenciado págame pues la mejor forma es que un juez que tenga especialidad en saber cómo cobrar lo haga es en la vía civil en el derecho penal si también puedes cobrar pero te soy sincero en el derecho penal voy a ponerlo drástico por muerte te dan 8 mil soles 10 mil soles ya 20 mil soles por desfigurado uy te pueden dar 50 te das cuenta no hay un criterio claro pero no está en el derecho civil y hay criterios mucho más razonables oye tengo lucro cesante oye tengo este daño emergente tengo intereses al civilista al juez civil si le puedes dar más información le puedes exigir más una respuesta más efectiva al juez penal no tiene mucho al juez penal de conductas lo que ganas haciendo por la vía penal algo que no se debería hacer instrumentalizar el derecho penal una herramienta de prisión porque en la vía civil tú demandas a la empresa en la vía penal denuncias al empresario entonces el empresario con denuncia en contra que sabe que no hizo las aportaciones dice a no es mi libertad la que está en juego te das cuenta como instrumentaliza el derecho penal para presionar al empresario para que saque el plata de donde no tiene y lo termine pagando ojo pero para que lo utilizó pues no para que para que utilizó mal el dinero él lo debe tener retenido y pagado o retenido por lo pronto si lo retuvo y lo utilizó para otra cosa ya verán cómo hace para pagar porque además incluso en el derecho penal si tú denuncias y el empresario dice un ratito pero eso si es en el caso de un particular un solo agraviado puede llegar un acuerdo pues llegar un acuerdo con la parte y cerrar tu proceso penal pero si son muchos agraviados olvídate no puedes hacer transacciones en el derecho penal no hay desistimiento las reglas para el desistimiento o el acuerdo para cerrar una investigación penal como acuerdo está restringido por la norma y te dice cuando hay multiplicidad de agraviados olvídate no hay acuerdo el acuerdo no te sirve para cerrar un proceso penal lo difícil en la parte penal es la conducta cuadra califica si me dices que es más efectivo y no es efectivo civil pero no puedes dejar de denunciar voy a una conducta criminal ahí decir que el derecho penal es para presionar no es para castigar no es para buscar una solución es para sancionar lo mal que hiciste cuatro años la apropiación licencia te habla de cuatro años de pena privativa y libertad ni siquiera pena prisión preventiva esa cárcel mientras que dura el proceso no hay el empresario se salva